bienvenidos a los resultados de costa rica el domingo 24 de abril del 2020 primer premio 56 segundo premio 49 tercer premio 09 ¿quieres ser el próximo en ganar? pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores